Hola amigos, estamos de regreso en la final, en la parte final de Resident Evil 0, por fin, Resident Evil 0. Estamos acabando este gran juego que la verdad me ha gustado mucho, pero me he tardado mucho también en terminarlo. Justamente estamos aquí, en el almacén, vamos allá a pelear con el jefe final, supongo, porque yo pensé que el capítulo pasado iba a ser el capítulo final, pero no, me equivoqué, realmente me faltaba mucho. Y pues bueno, vamos a ver, creo que estamos listos, déjeme suerte. Vamos allá chavales, a ver, ¿para dónde es? Vamos para allá chavales. Vamos a ver cuánto nos tardamos, cuánto hacemos, cuántas veces perdemos. Así que vamos allá. Tampoco quiero decir que... Bueno, mejor vamos a ver el juego. Ok, estamos ascendiendo. ¡A la madre! Oh, fuck. Ok, amigos. Esto se va a poner muy intenso. Ok, la maldita cosa no subió rápido. Y no se han alcanzado. Ok, se viene lo bueno. ¡Oh! ¡No! Fuck, fuck, corre, 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 corre. No mames, corre, 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 corre. Ok, estoy herido, amigos. ¿Saben qué? Oh, shit. ¡Vamos! Ok, por fin. Amigos, qué difícil. Creo que me voy a morir. Está herida la... Rebeca, güey. Es la más importante. Ok, creo que ya se ha muriado, güey. Pero conociendo los juegos de Resident Evil, no se ha muerto. Oh. Con la luz se mueve el cabrón. Ok, vamos a abrir las ventanas, amigos. Para que se muera el cabrón. Es como un vampiro. Si le da la luz se mueve el perro. A la madre. No mames, tenemos que instalar, no, güey. Guía para activar puertas. Para abrir el... Ah, son cuatro puertas, güey. Vamos. Oh, 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 oh. ¿Neta? ¿Me caben las balas? Oh. Ok, vamos a intercambiarle esto. Ok, vamos a hacer algo. Bueno, vamos a dejarlo así. Una. Dos. Tres. Vamos. Oigan, no sé si le estoy dando. Ok, uno menos. ¿Dónde va, Rebeca? Ah, pues mira. Corre, 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 corre. No veo nada, güey. No veo nada, güey. No veo nada. Oh, güey. No sé qué estoy haciendo. Ok, una menos. Pff, faltan dos, güey. Puta. No sé qué hacer, güey. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Ok, ocupamos esto. Venga, cambiamos Ok, ok, tranquilos, tranquilos Uh, venga Vamos No, lo voy a usar, lo voy a usar Oh, venga, ya ganamos, siento que Oh, está en peligro No, falta otra, verdad Falta otra, güey, ya valió Ya valió, güey, ya valió, ya valió Deja a Rebeca No, va a ser Rebeca Deja a Rebeca, perro Vamos Rebeca, la última pinche puerta Bien, ya ganamos Uff Qué pedo, güey, han como 5, güey Ya ganamos, güey Amigos, hemos terminado el juego Creo que no fue la manera mejor planeada Pero bueno, se ha acabado, güey Ay, Dios alto A ver Creo que todavía no se acaba, güey Puta, tenemos que dar el último disparo, amigos El disparo de gracia Como en todos los gracia de Neville Ay, güey Ah, ¿no? Bicho inmundo, el bicho Chúpate esta Vámonos A la madre Wow, esta vez no nos tocó dar el tío de gracia a nosotros, eh Pensé que eso le iba a dar Se murió el bicho Inmundo Tío Se quemó la mansión, güey Bueno, explotó Parece de Zelda, güey ¿Enrico? ¿Enrico? Creo que es hora de decir adiós Oficialmente, el lieutenant Billy Cullen está muerto Sí, soy solo un zombi ahora Beso, beso Teniente Billy Ah, amigos Ese es el saludo de militares Yo estoy en el Servicio Nacional de México Y Hacemos ese saludo Thank you, Rebecca ¿Qué? ¿Así se va a acabar ya? No mames ¿Qué? No mames O sea Es un final bonito Pero wow, no sé No me dejó un buen sabor de boca ¿Cuál sigue aquí, amigos? ¿Alguien que sepa que Resident Evil sigue? ¿Por qué no me dejó un buen sabor de boca, güey? Ok, amigos Hemos llegado al final Hemos llegado al final de Resident Evil 0 Por fin lo acabamos, amigos Nos tardamos mucho tiempo Bueno, ya me tardé mucho tiempo Quiero agradecer A mi compita José Cuér Que patrocinó esta serie Este gran juego Este título de Resident Evil 0 Una más para la colección Por fin no terminamos Una serie más para el canal Voy a crear la lista de reproducción Para que La puedan ver completa Toda la serie Y pues bueno, amigos Gracias por acompañar esta aventura Todas estas muertes Todos mis enojos Mis sustos Porque creo que este ha sido en Resident Evil Donde más me ha asustado, eh Este... Y no me queda de otra más Que agradecerles A todos ustedes por el tiempo Que dedicaron al ver esta serie A nuestro compita José Cuér Por patrocinarse este juego Gracias a Elsa Se hizo esta serie De trece capítulos Si no me equivoco Si no me equivoco Doce capítulos Doce capítulos Robot Muchas gracias, amigos Los dejo con los créditos Hasta la próxima Adiós Ay, bueno, miren Logro desbloqueado Dice Eliminados 106 enemigos desbloqueados Digo eliminados Otro logro, miren Disparos Di 499 disparos Puede haber dado De los 500 Rango D Esos del Terrible ese rango Jeje Horrible rango Bueno Recuperaciones 25 Me morí 25 veces A su madre Tiempo 11 horas Guardados 27 veces Wow Que horrible jugador Soy de Resident Evil, amigos Wow Pero pues bueno Bueno, amigos Vamos a ver que sigue Ya puedes jugar Leech Hunter ¿Qué es esto, amigos? En modo Wesker Hay más modos, amigos Hay más modos Si quieren Videos Pues ahí me dicen Vamos a guardar Esto aquí En del 8 Por si queremos Pasarlo otra vez Ok Bueno, amigos Explorado Ah Con ganas ¿Se puede continuar La historia? No sé, amigos Alguien que sepa Y me diga Qué pasa Qué se puede hacer Pues bueno, amigos Hemos acabado El Resident Evil Sí, bueno Muy buena experiencia Muy bonito juego Un juego más A la lista De terminados Ok, amigos Ya es todo A ver Normal Bueno, amigos Ya es todo Espero que les haya gustado Denle y suscríbanse Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias por ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!